¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Shara Paint! ¡Otra vez estoy aquí! De hecho, bueno, este es mi último vídeo de la serie de los viajes. Hoy voy a enseñaros mi cuaderno del viaje a París, de 5 días en París. Y si queréis ver los otros dos viajes que hice el año pasado, podéis pinchar en el link que voy a dejar justo aquí debajo, en los cuales, bueno, podéis ver el de Roma y el de Londres. París es la ciudad más maravillosa del mundo, o eso es lo que siempre me han dicho todas las personas que lo habían visitado antes que yo. Esta era la primera vez que yo lo visitaba y la verdad es que las expectativas estaban bastante altas. Yo, bueno, creo que disfruté muchísimo el viaje. También es verdad que como fue la primera vez que iba, pues fuimos a ver un poco lo más importante y la próxima vez que vayan ya iremos ahí a descubrir los rincones un poco menos típicos. Pero bueno, como viaje de iniciar estuvo estupendo y bueno, este fue el cuaderno resultado. La verdad es que estoy bastante contenta porque además queda así como muy elegante, muy parecido el cuaderno, es un moleskin de los de toda la vida. Y bueno, pues vamos allá a ver si os gusta y nada, espero que lo disfrutéis conmigo. Nuestra llegada a París no fue técnicamente a París. Aterrizamos en el aeropuerto de Beauvais, que está bastante cerca, pero no es París propiamente. Y bueno, dormimos una noche allí antes de reunirnos con Vicente y Charlie, donde habíamos quedado, en un apartamento que adquiramos en Airbnb que era precioso. La verdad es que tuvimos muchísima, muchísima suerte porque estaba decorado súper bonito y además tenía unas vistas muy chulas a los tejados de París. Y una de las primeras cosas que vimos fue Notre Dame. Notre Dame, tengo que decir que me impresionó mucho. No tanto por cómo es el edificio en sí, sino por el hecho de estar ahí. O sea, Notre Dame, por Dios, tanto había oído hablar de Notre Dame que verlo por primera vez me impactó muchísimo. Y recuerdo un momento precioso en el que estábamos Charlie y yo dibujando la catedral. Y en fin, fue uno de esos momentazos que no olvidas nunca, de verdad. El día prosiguió, aunque la verdad es que estábamos bastante cansados porque habíamos llegado muy muy pronto. Y bueno, creo que como día fue muy intenso y acabó muy bien. Nuestro segundo día empezó muy pronto por la mañana. De hecho, bueno, estos son mis primeros intentos de dibujo en la casa donde nos estábamos quedando a dormir. Este es el patio del edificio, precioso y lleno de plantas. Y nuestra primera parada fue el Museo del Lupo. Que, bueno, es un museo espectacularmente grande. Uno de los más grandes del mundo. Tiene un montón de obras de arte de todas las épocas. Desde, bueno, por ejemplo, la Venus de Milo o otras tantas esculturas de la época clásica. También hay mucho renacimiento, barroco. En fin, uno de los esclavos de Miguel Ángel. Y la famosa Mona Lisa, que también está allí. Y bueno, otro de los tesoros de este museo eran los turistas que estaban por todas partes. Estaba plagado. De hecho, voy a hacer un inciso. Esto es un llamamiento a todos los turistas del mundo. Por favor, por favor. Cuando vayáis a un museo, en serio, no hace falta llevarse el móvil e ir haciendo fotos a todos y cada uno de los cuadros que vayáis encontrándoos. No hace falta. Hay un millón de fotos en Google, en alta definición, de todos esos cuadros, si luego os los queréis colgar en vuestra casa. Como mucho se os hace ilusión tener la típica foto con la Yoconda, eso me parece maravilloso y hasta ahí, bueno, puedo comprenderlo. Pero por Dios, peor todavía es el palo selfie. Por favor, el palo selfie en los museos debería estar prohibido. Vamos a ver si bases para observar y apreciar los cuadros de cerca. Ver la experiencia en vivo de poder tener un Velázquez a primera vista, ¿sabes? Pero no hace falta llevar la cámara, no es necesario. Por favor, gracias. Prosigamos. Después, bueno, fuimos en un barco y estuvimos dando un paseo por el Sena. En fin, ¿qué os voy a decir? La verdad es que fue espectacular porque además pudimos ver la Torre Eiffel por primera vez a lo lejos y aquello fue todo un shock. O sea, fue un momentazo increíble. Y después, como no, pues tenía que ir a dibujar la Torre Eiffel. La Torre Eiffel que... Bueno, no hay palabras, no hace falta decir nada. Después de cenar fuimos al barrio Latino y estuvimos viendo un, bueno, un espectaculito que tenían ahí montado en un bar. Nuestro tercer día también dio muchísimo de sí, vimos muchísimas cosas. Y una de las primeras que fuimos a ver fue el Museo de Orsay. Que, bueno, es el museo de los impresionistas. Ahí tienen la mayoría de sus cuadros guardados y de verdad que fue para mí una gozada. Disfruté como una enana porque pude ver todas las obras que tenían ahí guardadas de Monet, Manet, Renoir, Degas... En fin... ¿Qué puedo decir? Después de salir de allí fuimos hacia el Montmartre y nos paramos a tomar un café, no un helado porque hacía mucho frío. Y bueno, pues pudimos ver el Montmartre en su máximo esplendor con, bueno, todas las zonas donde antiguamente iban los artistas a pintar. Esto es el Moulin de la Galette que sale en un cuadro de Renoir. Y después subimos hasta arriba, hasta el Sacré-Cœur, o el Sagrado Corazón. El cuarto día nos subimos en un tren y fuimos, amigos míos, ¡tachán! ¡A Disneyland París! Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Soy un poco mayorcita para este tipo de cosas, pero de verdad que no había estado nunca. Y bueno, Jope, alguna vez en tu vida tienes que ir a este sitio. Es una pasada. Bueno, para los niños mucho más porque los peques flipan con todo mucho más fácilmente. Pero, Jope, yo en parte me sentía también bastante niña y pude ver las carillas que se les quedaban a todos los peques que estaban por ahí disfrazados de Elsa y de Anna cuando pasaron las carrozas y los personajes iban saludando. El quinto día no pude dibujar nada porque, adivinar, me puse enferma. ¿Cómo no? Bueno, en fin, llevábamos muchos días sin parar y la verdad es que preferí hacer este resumen en el que, bueno, dibujé algunos de los momentos que no había podido plasmar durante el viaje, como esta supercena que nos pegamos un día en un sitio típico con raclets que nos recomendó una amiga mía. Y, en fin, también hice este pequeño dibujillo así como un poco de plasmar los cuatro que estábamos en el viaje y, bueno, pues no está mal para terminar. Y hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que lo hayáis disfrutado mucho y que también nos hayan gustado los otros dos vídeos de viajes que hice. A partir de ahora, bueno, esta ronda se ha terminado pero supongo que seguiré haciendo vídeos de cosas que se me vayan ocurriendo. Tengo unas cuantas ideas en la cabeza, de hecho. Así que nada, seguid conectados y nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!